¿Cómo quiero ser ahora y cómo quiero ser después de la cuarentena? Soy Pedro Orcasitas, un coach que te apoya a ser tu mejor versión. Déjame te comento. Lo primero que te recomiendo es tomar papel y lápiz y escribir. Estos son los tres puntos sobre cómo quiero ser ahora. Punto número uno. Ser consciente de la hora. Y preguntarte, ¿para qué me sirve lo que estoy haciendo ahora? ¿Para ser feliz? ¿Para estar triste? ¿Para morir o para vivir? Escucha, ¿para qué te sirve lo que estoy haciendo ahora? Y dos. Observar nuestros pensamientos y contestarte, ¿qué beneficios me da pensar en lo malo? Y punto número tres. ¿Qué beneficios te da pensar en lo bueno? Así, tomarás tu propia conciencia del ahora. No la del exterior, sino tu propia visión. Ahora, ¿te gustaría escuchar más? ¿Quieres sacar tu mejor versión? ¿Quieres sentirte tranquilo, tranquila? Y Pedro, ¿y cómo le hago para saber cómo quiero ser después de todo esto? Nuevamente, toma papel y lápiz y escribe. Punto número uno. Escribe cinco beneficios que esperarías lograr una vez termine este problema. Porque si los hay, escríbelos. Punto número dos. Si ya se acabara el problema, ¿qué sería diferente en tu vida? Describe lo que te gustaría en la vida sin este problema. Y punto número tres. Escribe cinco de tus sueños más importantes. Visualízalos. Mírate ya conquistando tus sueños y escribe cómo te sentirías una vez que alcances tus sueños. Soy Pedro Orcasitas, tu coach que te apoya a hacer tu mejor versión. Sígueme en redes sociales.